Yo creo que esa es una negociación que favorece mucho al gobierno, pero que está llamada al fracaso. Si algo positivo tuvo la metodología de Oslo es el secreto. Yo era embajador en Israel cuando hubo la metodología de Noruega, de Oslo, para los inicios de la firma de los acuerdos de paz. Nadie se enteró hasta que llegaron a la conclusión después de mucho tiempo en la que elaboraron las posiciones sobre esa situación. En el caso de Colombia, independientemente de los resultados finales, también se inició con un proceso secreto. El caso de Obama y Cuba se inician en una metodología similar, no fue la de Noruega, pero una metodología similar en la que nadie se enteró las conversaciones entre Fidel Castro y Obama, salvo el Vaticano. En el caso nuestro, antes de reunirse, ya todo el mundo periponeaba las reuniones, de manera que la primera de las condiciones de esa metodología ya está fracasada. En segundo lugar, es una metodología que lleva mucho tiempo. No hay una diplomacia expresa. Uno no puede oponerse a ningún tipo de búsqueda de soluciones, pero la fórmula real para salir del drama nuestro no es yendo a Noruega, que es lejos y que es distante y que es no transparente. De manera que yo creo que además la designación de nuestros negociadores sin contacto con buena parte de los actores nacionales e internacionales, mira, le hacen lo que se hicieron y hizo un fracaso de ese proceso. Lo que hay que hacer es regresar a la OEA, que es el porno natural, regresar a las posiciones del Grupo de Lima, que son los grandes aliados. Tú no puedes prescindir de los Estados Unidos y de Canadá en la búsqueda de una solución hemisférica para el drama venezolano. Eso de dejárselo a los diplomáticos noruegos no es algo factible, por lo menos en la forma tan abierta como se está realizando. A propósito del primer punto que tocaste, Milos, quien da a conocer las reuniones en Oslo y además les coloca esa palabra en este momento pecaminosa en nuestro diálogo político, en nuestro acontecer político, la palabra diálogo, fue precisamente el régimen de Maduro. ¿Qué intención habría entonces? Así es. Mira, no aprendemos. Yo creo que ya se ha aprendido que no es posible negociar en secreto con el régimen. Eso se vio tanto en la convocatoria que hizo de alcaldes, Chávez en su momento, que lo transmitió en vivo y llamó a todos los alcaldes a intervenir. Eso ocurrió también en las negociaciones de la diplomacia vaticana, que en el momento en que se llega a un acuerdo, se dio a la opinión pública la versión del gobierno. Eso ocurrió en la República Dominicana. Y nuevamente caemos en la misma trampa. Si se quiere buscar una negociación, yo no lo veo como diplomático, imposible, factible. Tenemos que actuar con transparencia. Tiene que ir a Noruega. Tendría, por ejemplo, la oposición. Tendríamos que decir, vamos a Noruega, anunciamos que vamos a reunirnos, pero vamos a plantear esto y este. No hacerlo después de que el gobierno haya hecho la información de lo que estaba sucediendo. No aprendemos y entonces caemos de nuevo y cuando el gobierno se siente acorralado con las exigencias, él da la información. Gracias. 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 Gracias.